Lo que me importa es que se va a ver con el Grinch Pues es que yo le dije el helado para que no se vaya a ver con el Grinch Tenemos que ir a mirar que está guardando Parse en la habitación ¡Acompáñenme! ¿Qué encontraste? ¡Ayúdame a levantar el colchón! ¡Hola familia! Espero que estén muy bien Hoy va a ser un día genial Porque hoy voy a traer a todos los chicos ¿Cómo estás princesa? ¡19! Sí, me convertí en un unicornio Por fin, cumplí mis sueños de ser un... ¡Aquí te veo! ¡Ay, hola familia! ¿Cómo estás? Tiempo sin verte, mi pequeño ¿Qué vamos a hacer hoy? ¡Hoy vamos a reunir a todos los chicos! ¿A todos? Sí, pero tú ya estás ¿A todos? A todos ¿Y qué esperas para traerlos? ¡A que te quites 19! ¡Toma la cámara! ¡Ate! Sí señora ¿A dónde me hago? ¡Ate! ¿A quién ato? ¿A quién amarro? ¡Azte! ¡Ah, que me haga detrás tuyo! Sí ¡Ah, eso ya es diferente! ¡Por seguridad! Me dijiste, ten la cámara y la sigues teniendo ¡Dámela a mí! ¡Perdón! ¡Puéntala! ¡Tres, dos, uno! ¡No se reunió porque vamos a acabar con el Grinch! ¡Exacto! Todos ustedes, los que están acá presentes Han tenido experiencias o cercanías con el Grinch ¡Un momento! ¡Les dije que no me molestaran! ¡Voy a volver a mi bosque! ¡No me vuelvan a buscar! ¿Tú por qué? ¡Pero qué manjonegamos a este zorro! ¿Por qué se fue? ¡Dios! ¿Qué le pasa si creía que era la estrella del show o qué? Niño, ¿qué te pasó? ¡Estaba en el baño! ¡Ay, ya no les ocuparon! ¡Tengo que ir yo! ¡Gracias, niño! Vale, ¿por qué lo trajiste si estaba en el baño? ¡No! ¡Ajé la cadena! ¡Súgete el pantalón, imbécil! No sé, yo no pensé que estaba en el baño ¡Brócoli! ¡Cuéntame de él! ¡Ven! ¡Que me cuenten el Grinch! Había una vez un Grinch Fin ¡Ay, que me cuenten qué pasó con el Grinch! ¡Si tú no sabes, menos yo! O sea, tus experiencias con el Grinch Sí Una vez fuimos a tomar café Otra vez nos conocimos a unas güeritas y nos las llevamos ¡Ay! ¿Qué ha pasado con el Grinch? ¡Ah! ¡Brócoli! ¡Hala! ¡Brócoli! ¡Hermano! Pues me ha robado el televisor Me ha asustado Y descubrimos en mi último video Que Parse le está pagando al Grinch No sé para qué Eso es cierto Y yo lo puedo afirmar Calvo Tóxico y yo estábamos en su habitación Espiándolo Y descubrimos que le estaba entregando una caja No sé que tenía dinero Dijo que fue muy difícil de conseguir Entonces Parse está detrás de todo esto Así que culpa, Parse ¡Brócoli, cálmate! ¡Cálmate, Brócoli, por favor! Yo creo que lo mejor sería Ir a entrevistar a Parse, ¿cierto? Sí, es lo mejor que podamos hacer ¿Vamos a interrogarlo? Sí ¿Ya volviste? ¿Está la planta del Grinch? Sí ¡Sí! ¡Ay, maldita cosa verde! ¡Ah, es el brócoli, ese es el brócoli, brócoli, brócoli ¡Cálmate! Esa cosa verde casi me mata Me pegó con un palo en la cabeza y me dejó inconsciente Y perdí la memoria como por un día Sí, sí nos dimos cuenta ¿Vamos a atraparlo? No Estábamos diciendo que Parse está detrás de todo esto Y por eso tenemos que interrogarlo Uno, dos, tres, cuatro y cinco personas ¡Vamos ante emborrarlo! ¿A interrogarlo? Sí ¿A qué? ¡Interrogarlo! Es como una combinación entre una burra y interrogar Pero vamos a interrogarlo ¡Vamos, niños! ¡Ay, olvide mi pelo extremo! No importa Falta alguien No, falta Faltan dos, alguien ¿Quién falta? Peñico de ese brócoli ¿Dónde se quedaron esos dos? Ellos dijeron que se querían quedar allá abajo hablando de cositas ¿Cómo te lo digo, idiota? Seguimos las paces y quedamos en... como amigos Pero siento que hay una tensión Siempre que estamos juntos Entre tú y yo Ay, cosas se refieren a... ¡Se odian! ¡Yo creo que se van a ser amigos! Increíble Niños, tienen que aprender algo Y es que el rencor es malo Yo creo que deben estar forjando una hermosa amistad Después de todo lo que pasó entre ellos dos Sí Aprendan eso Tú aprende eso Y tú también aprende eso Pues Me lo dices De la manera más fácil De la manera Que la debimos haber dicho Desde un principio Como hombres Ven y solucionamos estos problemas Ya mismo A los putados ¡Aaah! ¡Me parece perfecto, idiota! ¡Liscil! 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 ¡Pareció el botón de piel! ¡Mira! ¡Liscil! ¡Mira! ¡Mira! ¡Es que una uña! ¿Por qué se me ha pegado en mi cabeza? ¡Pues porque es lo más grande que hay! Eres Un idiota Eso se pasa Que me ha pegado en mi cabeza Le dijo al ralorito Que me voy a desplaparse Antes de que pueda Ven, por favor No sé No sé No es ninguna Trampa, idiota Eres un tramposo Es mi último testamento ¡Liscil, idiota! ¡Liscil! ¡Hola, sí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Spike! ¡Aquí! ¡Quiero ataque! ¡Aquí! ¡Ey! ¡Lucha! ¡Ojo! ¡Estoy cansado! ¿Qué se te pasa por meterte conmigo, idiota? ¡Salud! ¡Yo creo que se están haciendo mejores amigos! Vamos a tener mejores amigos en el canal. Vamos adentro. Vamos. Tenemos otro problema. No vamos problemas a la lista. Esta cámara es muy grande. Tiene razón. Es como así de grande. Y por eso Parce se va a dar cuenta. Entonces... ¿No vamos a grabar? Sí, vamos a grabar, niña. ¿Pero cómo si esa cámara es así de grande? ¡Yo tengo la solución! ¿Cuál tienes? Ernesto, ten acá pequeño. Ah, ¿qué tienes? ¿Hay 19? Acá tengo... ¡Una micro cámara! ¡Guau! Es como así. Así de pequeñita. Así de pequeñita. Es pequeñito, tocoñito. Listo. En la cámara en el pecho. Niño, apaga esa cámara. Apaga esa cámara. Y... ¡Adiós! Déjala en el piso. ¿Listo? Sí. Déjala ahí. Y... ¡Listo! Vamos con Parce. Golpea. ¿Quién? Vale. ¿Vale qué? La princesa Vale. Ah, dale. Sigue. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ay, mira dónde. Esa cultura casa. ¡Hola, Parce! ¿Me gusta? ¿Me gusta? Vamos a largar de esta casa y así no nos va a encontrar nadie. Miren esa belleza. ¿Qué vas a hacer hoy? Hoy tengo que... ¡Ah! Tengo que salir. ¿Por qué? ¿A qué? ¿A dónde? A hacer cosas de adultos. ¿Con quién te vas a ver hoy? Con nadie. ¿Por qué? Solo tengo que salir a hacer cosas de adultos. ¿Quién es nadie? Pues nadie. Yo tengo que salir solo. Yo te iba a invitar un helado. No, tengo que hacer cosas mejores. ¿Cómo qué? ¿Por qué? Nada. ¿No les importa? Mejores que un helado. ¿Un helado de fresa? ¿Con cerezas? ¿Y chips? Eh... Estoy ocupado. ¿Te los puedes llevar? ¿Con quién te vas a ver? Que con nadie. No voy a ver con nadie. Muchísimas gracias por la invitación, pero no. ¡Ay, vamos! ¡Llevarme al parque de diversiones! ¿Y si me la puedes llevar al parque de diversiones, por favor? ¡No! ¡Tú! Yo me tengo que encargar de cosas más importantes. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? ¿Acaso no te vas a ver con alguien verde? ¿Con Brocoli? No. No. ¿Alguien? ¿Otro verde? ¿Con Michael? No. ¡Otro verde! ¡Peludo! No sé. ¿De quién me están hablando, chicos? ¿Se pueden retirar? ¿Sí? ¿Se pueden retirar? No. ¿Sí? ¿Se pueden retirar? No. ¿Sí? Ahorita tengo que salir a un... Entonces yo voy contigo y me hace un paseíto. Nadie puede ir conmigo. ¡Sí! Yo sí quiero ir contigo. Nadie irá conmigo. Responde. ¡Lo que te estoy preguntando! ¿Por qué me vas a dar? ¡Me cerraste el programa! ¡Niños! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Afuera, parce! Se va a enojar mucho. ¡Vincesa Vale! ¡Vamos! 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 ¿Quién está pasando para allá? ¡Vincesa! ¡Vamos a salir! ¡Con nadie, señorita Vale! ¿Y encima de otra vez estás ahí? ¿En qué te la ibas a llevar? ¡Vale! ¡Vamos! ¡Dame la mano! ¡Vale! ¡Llévatelo! 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 ¡Ya les cuento! ¡Chao! ¡Que nada! ¡Llévatelo! 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 ¡Y ya! ¡Llévatelo! ¡Vamos a salir! Como te dije, en una semana se lo compite ¿Viste? Fue desconfiada de mi vida Esta historia continuará De inmediato Chicos Chicos, tenemos que... ¿Qué les pasó a ustedes dos? ¿Qué pasó aquí? Tranquila chicos, no pasó nada El brócoli rasparó Cayó Y se cayó en la cabeza Y cuando cayó, me cayó el árbol encima Y me lastimó No pasó nada más ¿No pelearon? No, ¿cómo crees? Estaban jugando a las atrapadas Y brócoli no se dio cuenta del sofá Y se estrelló Sí, tienes todo la rosa niña Brócoli, ¿estás bien? Amigo, amigo Levantate ¿Qué hora es? ¿Qué día es hoy? ¿Quién eres tú? Bueno, lo que importa Es que Parce se va a ver con el Grinch Tenemos que hacer algo Y tenemos que evitar A que se encuentre con él Uy, niña Me están prestando atención Ya sé ¿Qué? Que Parce se va a ver con el Grinch Uy, cada vez los gustos de Parce son peor Ahora va a salir con el Grinch Pero no es de salida Yo estaba llamando por teléfono Y dijo que le iba a entregar la mitad O la otra parte de lo que le debía ¡Ay, Mami! Sí, señora Ese es el zapato tuyo ¿Será que Grinch lo está acocionando? No sé, pero yo la metí a un helado No Pues dijo que pasaba mañana O mañana Yo no sé cuándo ¿El Grinch? No, le dije a... ¿Cómo es que se llamaba? A Parce ¿Se te olvidó el nombre? Se te olvidó el nombre de... Responsable de que estés en esto Chicos Ve, quítate ¿Qué pasó? Nada es que estaban aquí jugando a las atrapadas así Y Brócoli se tropeció con esto Y eso no fue lo que pasó ¿Ya fue verdad? Yo tengo que ir a hacer unas vueltas como había mencionado Y ya nos vemos ¿Y por qué no dar las vueltas aquí y ya? Miña, ya te dije que después vamos a comer el helado Por favor, cuiden un blanco ¿Qué pasó? Ven, acuérdate, tengo chichón acá No, chichón Ve ahí a descansar ¡Uy! Le rompiste todo el esposo ¡Le dije! ¿Sí ven lo que digo que el helado quedó otro día? A ti te importa es el helado A mí lo que importa es que se va a ver con el Grinch Uy, sí, es que yo le dije el helado para que no se vaya a ver con el Grinch Pero es mentira Me duele el cuerpo Chicos, tenemos que ir a mirar qué está guardando Parce en la habitación ¡Acompáñenme! ¡Vamos! ¡A jugar! Dale un minutito Creo que no están jugando Bueno, vamos a buscar eso rápido antes de que Parce vuelva Cada uno encárguese de un lugar en la habitación ¿Y qué tal encontremos cosas prohibidas? A Parce no le gusta eso, Brócoli No somos como tú Y tu hermano Michael ¿Qué le gustan las piedras lunares? Vamos a buscar Vamos a buscar Miren, encontré un arma Brócoli, eso no es un arma Chicos, chicos Chicos ¡Grande, somos grandes! ¡El buzo! ¿Qué encontraste? El buzo Ayúdame a levantar el colchón ¿Qué usos de quién? Los buzos solamente están debajo del agua ¿Y de Papá Noel? ¿O sea, de los dos le comparten? Creo que sí No sé No, niña Deben ser o de uno o del otro Pero un momento Puede que ese buzo sea de la chica Que vivimos la vez pasada con calvo tóxico Bueno, puede ser de uno o de otro o del otro No saquemos teorías Quítate eso, niña No sabes en quién estaba puesto Bueno, por lo menos ya tenemos una pista Debemos de ir buscando algo ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? Hay algo allá arriba Ayúdala ¿Alcanzas? Parece que hubo acción ¿No, chico? ¿Qué sentirá? Parse tiene gustos raros Primero el traje de mamá Noel Y después una correa ¿Por qué todos encuentran algo? ¡No, no! ¡Todos encuentran algo! ¡Vimos, chico! ¡Combina! ¡Dímelo! ¿Por qué? ¡Que viera! ¡Combina! Pues porque eso es de ese traje ¿Cómo que combina? Pues obvio porque es de las dos cosas Bueno, ya tenemos dos pistas Me interrumpiste solo ¡Por eso! ¡Solo para eso! Ojalá fueras este muñeco Para borrarse y hacerte así ¡Ya cállate, niña! Pero no... Ay, chiquita ¿Cómo la pudiera darle? ¿Puedo? ¿Cómo hacen para encontrar cosas? Lo único que estés haciendo Es agacharse así Y sacar cosas Pues busca El que busca encuentra a Broccoli Sí Bueno, voy a buscar en este cajón ¡Espera! ¡Quítate! Dame permiso ¡Es la máscara del Grinch! ¡Grinch! ¡No!